¿Y qué te está faltando por reforzar al equipo? Vengo más para que me informen ustedes que para que yo pueda informarles a ustedes, porque no tengo mucha información que les pueda dar al respecto. Lo único que sé de Carlos es que está el interés de Boca, y que pasaron una oferta y que, bueno, no llenó las expectativas para el club, y está en stand-by. Es lo único que sé. ¿Está en Carlos Sollo? Sí, 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 está en los check-ups. ¿Y qué estás esperando entonces de refuerzos? Esperando que suceda con Carlos la posibilidad de traer... Bueno, independientemente de lo que pase con Carlos, necesitamos traer un defensa central ante la salida de Néstor. Y también estamos con la idea de un jugador ofensivo, un medio ofensivo con perfil izquierdo, fundamentalmente, principalmente. Yo creo que el equipo se redondaría con esos dos jugadores, a la espera de lo que pase con Cali. ¿Qué novedades nos podría plantear, profe, de cara a... ¿Qué novedades nos podría plantear de cara allá a la pretemporada del equipo y los planes que en lo personal tiene? ¿Con respecto a la pretemporada? Sí. Sí, empezamos el plan, lo tenemos ya organizado. Salimos el 22 a Cancún, previo lo que son las evaluaciones físicas y médicas, y la introducción, después salimos el viernes 22 a la pretemporada, vamos a estar hasta el 29, que luego saldremos para Dallas a jugar un partido con América, para luego regresar a Torreón, jugar contra La Jaiba, el miércoles, jueves, y después ir a Estados Unidos una semana para jugar contra Toros y contra San Antonio. Y cerrar en Los Ángeles el partido de campeón de campeones con Tigres, son cinco partidos de preparación para el inicio de torneo. ¿Qué posibilidades hay de que salgan Izquierdos cuando ya partió Araujo, el grupo de España? ¿Qué posibilidades o qué es lo que yo quisiera? Las posibilidades están latentes, están en cualquier momento. Lo que yo quisiera es que no saliera, pero sí quiero que el jugador esté tranquilo y contento donde esté él. Si el jugador quiere ir a jugar a Boca y se dan las condiciones tanto favorables para él y para la institución, adelante. Yo no tengo ningún inconveniente. Siempre le he dicho que todo jugador necesita ir donde esté conforme y contento. Si él siente que la proyección a su futuro es estar el siguiente paso a ir a Boca y se dan todas las condiciones, adelante. No soy de la idea de retener a nadie. ¿Qué me gustaría que quisiera? Que continúe en el club. Profe, para confirmar o desmentir, el tema de Joao Rodríguez, ¿reportó aquí en Santos o va a reportar a La Jaiba? Ahí voy a donde me están informando. Nunca estuve informado de nada con respecto a Joao, simplemente es un jugador que estaba en Tampico y que no era del club, no era de la institución o estaba en préstamo. Y tengo entendido, no sabría decirte a ciencia cierta, que se fue a un equipo de Europa o se reportó a su equipo original. No sé dónde está, no estaban mis planes él. Profesor, por acá buenas tardes. Bueno, acabamos de ver que Carlos Zorrantia se incorpora al club. ¿Fue pedimento tuyo, entra en tus planes, fue petición tuya que se incorporara? Zorrantia es jugador del club. Ante la salida de Jordi, de Sánchez a la América, tenemos la posibilidad de cubrir esa posición con él, es jugador del club y creo que por mi parte, bienvenido. Profesor, además de, a la espera de lo que suceda con Izquierdoza, ¿hay alguna otra posible baja contemplada? No sé, por ejemplo, el caso a lo mejor de Óscar Bernal, o entra en planes, o algún otro canterano que se pueda ir, o canterano que vayas tú a sumar al primer equipo. Sí, 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 vamos a llevar a seis muchachos de básicas, más el arquero, más Hipólito, son siete con él, por lo que se viene, porque la regla nos obliga o nos induce a tener jugadores más jóvenes y creo que hay un muy buen nivel en Fuerzas Básicas como para ya estar en pretemporada, irlo viendo y preparándolos para su siguiente paso, esperar que se dé la oportunidad y el espacio para que puedan ir adquiriendo minutos. Pero vamos a estar trabajando prácticamente de planta con seis o siete muchachos de Fuerzas Básicas y los vamos a ir llevando a la pretemporada para que ya se vayan familiarizando con lo que es el plantel. Profe, acá arriba otra vez. Dos preguntas, primero, a ver qué nos puedes decir de un supuesto interés del Sevilla por Yanini Tavares y la otra se habla de un central paraguayo, Saúl Salcedo, que juega en Huracán o jugaba en Huracán. ¿Qué hay de esto? Lo de Tabar lo vi hoy en las noticias, nada más, no sé más nada. Y lo de Salcedo, también lo vi en las noticias y no sé nada. Ni siquiera en mi radar está porque les puedo adelantar que ante la salida de Néstor y la posible salida de Carlos nos hemos puesto la tarea de ver y observar centrales. Y él no está dentro de mi lista. No sé quién fue el que lo haya dicho, pero no hay, por parte mía, ninguna novedad con respecto a ese muchacho. Y lo de Bernal, me olvidé de responderte. Bernal es jugador del club y estamos esperando a ver si hay una posibilidad de que él pueda ir a jugar un equipo en Colombia, que es lo que yo sé, está esa posibilidad, siempre y cuando sea para beneficio de él y de la institución. Y si sale, irá. Si no, se queda aquí en el club. Por acá, profe. Previo al torneo, ¿son la cantidad de partidos idóneos en la pretemporada? Y tú pediste también los rivales o te hubiera gustado enfrentar a otros más. Bueno, creo que mínimo son los cinco y son los cinco que tenemos. El de Tigre no lo pedí, se dio. Contra América también estuvo la posibilidad y los demás creo que eran las posibilidades que teníamos, tenemos invitación, teníamos también más invitaciones de más equipos, pero bueno, los tiempos no se daban, no se coordinaban. Entonces, creo que son justos. Estamos con el calendario un poquito apretado porque somos los últimos, creo que, en empezar a entrenar. Y ante las evaluaciones y ante todas las pruebas, que es exámenes que se tienen que hacer antes, también esto nos quita dos días. Entonces, estamos ajustados, queríamos ir también a la altura, a Toluca, pero no se podían las dos cosas, ir a la playa y a Toluca. Queríamos estar cinco días en la playa y después estar seis o siete días en Toluca, pero bueno, no se pudo por lo apretado del calendario. Y lo decidimos hacerlo todo el tiempo en la playa. Entonces, no solamente para hacer fuerza, simplemente porque es un lugar donde tenemos la posibilidad de estar trabajando en lo aeróbico, un campo de golf pegado al hotel. Y el hotel mismo tiene una cancha en muy buenas condiciones. Y bueno, cuando se tenga que hacer fuerza en la arena, que serán dos sesiones de entrenamiento en la arena máximo, básicamente va a ser el campo de golf y la cancha donde vamos a estar trabajando. Entonces, nos sentimos cómodos también para integrar al equipo y eso nos viene bien. Y bueno, después vendrán la parte donde es la pre-competitiva, que es los partidos. Y vamos a estar una semana en Estados Unidos haciendo esos partidos. Proje, ¿cómo superar lo hecho el torneo pasado? Si hablamos de que el objetivo siempre es mejorar, pues levantar una copa, ya se hizo. Si se me terminó el speech de que no hemos ganado nada, y bueno, tendremos que buscar un nuevo speech, pero no, no tenemos bien claro, muy claro. Nosotros no podemos perder de lo que hemos construido, que es ir paso a paso, cumpliendo y cubriendo metas poco a poco. Tenemos que aprovechar ese logro que se tuvo, que fue muy, muy bueno y que no fue nada fácil. Seguimos, seguir desarrollándonos, seguir mejorando nuestro funcionamiento. seguir pensando que con la humildad que en la que se trabajó y con la que se encaró en cada entrenamiento y en cada partido, no la podemos perder. El esfuerzo que se dio en cada uno de los mismos, no lo podemos dejar de hacer. Y después mantener la constancia que eso ha sido la clave importante durante todo el torneo. seguir pensando en que debemos de ser un equipo, no en base a individualidades. La frase que dijo Guardado, de repente no se entiende o no se interpreta porque no es muy común decirle aquí, hay que jugar como equipo chico, que le dije que a veces se puede malinterpretar. Uno de repente que la conocemos, porque en Sudamérica se utiliza mucho, la interpretamos perfectamente lo que significa eso, que es jugar con el corazón. Simplemente, nosotros tenemos que seguir jugando con el corazón en cada partido, entregándonos al máximo, como les digo, con la humildad, el respeto hacia el rival. Y saber que nosotros, por haber logrado el campeonato, no quiere decir que vamos a entrar a la cancha y vamos a ganar solamente con la presencia. Sabemos que al haber tenido ese logro, vamos a tener una mayor responsabilidad porque queremos mantener ese prestigio que se ganó en base a mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Y el trabajo va a ser, no más, porque la verdad que siempre he trabajado a tope, los muchachos siempre han trabajado al tope, pero sí con más intensidad, con más especificidad, por decirlo de alguna manera, para seguir, como les digo, mejorando nuestro funcionamiento. Tenemos que entender que como nosotros cuando nos tocó jugar contra el campeón, la queríamos ganar, a nosotros nos van a querer ganar en cada partido y es lógico. Entonces, tenemos que seguir mejorando, seguir trabajando en el aspecto anímico para que no nos creemos más de lo que somos, simplemente salir a la cancha a dejar el máximo como nos caracterizó durante todo el torneo y esa comunión que teníamos con la afición no se pierda, esa mística que se logró generar y ganar y lograr, que no se pierda. Creo que lo que se hizo el torneo pasado fue muy bueno porque no se alinearon los astros ni los cometas ni las estrellas, no fue por casualidad ni por suerte. Puedes ganar uno o dos partidos por suerte, pero un campeonato no se gana por suerte. Creo que la comunión que hubo y la sinergia que hubo desde la cabeza de nuestra institución, de los directivos, de Alejandro, de Pepe, de todos los directivos, de toda la gente que labora aquí en el club, hacia nosotros el cuerpo técnico, nosotros bajar esa información hacia los jugadores y los jugadores hacerlo lo que tenían que hacer en la cancha para que esa comunión con la afición se lograra generar esa mística y ese mensaje a todos de que este equipo debía de jugar de esa manera y bueno, se dio y se consiguió lo que se consiguió. No podemos perder eso y mantener esa constancia que nos ha caracterizado durante el torneo pasado y bueno, dar como siempre el máximo de nuestras capacidades para que en este torneo podamos seguir aspirando a ser un equipo que busque estar en la liguilla y busque ser protagonista durante el torneo para poder llegar a nuevamente buscar el campeonato. Profe, de este lado, bueno, hace unos instantes comentabas que busques un volante ofensivo de perfil zurdo. En los últimos días se habló precisamente de Nacho Fernández de River Plate. ¿Casualmente encaja con las características que mencionas? ¿Hay interés? ¿Está en tu lista? ¿O también lo desconoces como...? No, está en mi lista, sí, pero es un jugador que no es nada fácil. Es un jugador que es pretendido por muchos clubes y es sin duda un jugador que está muy bien cotizado y valorado y muchos equipos, como les digo, lo pretenden. Hay que esperar a ver, pero sí está en mi lista, es un gran jugador. Profe, en la historia reciente del club, los aperturas no le han ido bien al equipo. ¿Cómo intentar revertir esta situación en este torneo que empieza el próximo 20 de julio? Bueno, como que son los momentos de los que, ¿cómo les puedo decir? Para romper paradigmas, ¿no? No se tenía confianza en que se le pudiera ganar a Alemania y se le está ganando a Alemania. Y se le ganó a Alemania y, no sé, como que parece que no está una secuencia, ¿no? Como que no está todo ya sobreentendido, sino que están pasando cosas que se están rompiendo, esas estructuras, ¿no? Entonces, porque no se hayan tenido buenos torneos en tiempos pasados, no quiere decir que ahora no lo vamos a tener, no tenemos que seguir con esa idea. Tenemos la confianza y la seguridad en nuestro trabajo. Y creemos en nosotros, creemos en el equipo, creemos en nuestro trabajo. Y, como les dije recién, en base al trabajo y en base al mantener la humildad, los pies en la tierra y el esfuerzo constante, creo que podemos romper esa idea que se tiene que el siguiente torneo siempre va mal, ¿no? Nosotros nos pensamos en las cosas que nos pueden mal, pensamos y potenciamos más las cosas que podemos hacer bien y ser positivos. Cambiándote el tema, profesor, ahorita que acaba de jugar Uruguay, ¿cómo lo viste, cómo has visto el mundial para tu equipo? Bien, ganó, ganó 1 a 0, creo que podía haber tenido un poquito más de soltura, con respecto al marcador, pero siempre se ha caracterizado Uruguay así, de estar siempre con el marcador apretado y tenernos nerviosos hasta el final. Pero va bien, no ha sido espectacular ni sorpresivo. Va a ser muy bueno el partido que viene contra Rusia, a ver en qué nivel realmente se encuentra para las siguientes fases. Creo que tiene muy buenos jugadores, está muy bien dirigido, tiene mucha experiencia, jugadores que son jóvenes, que le están dando la cara nueva, la generación, el recambio generacional. Entonces creo que está muy equilibrado, muy bien equilibrado el equipo y creo que puede llegar muy lejos. Profesor, por acá, otra vez, ahorita que comentabas que están buscando un jugador de características ofensivas, sobre todo por el lado izquierdo, quisiera preguntarte cuál es la situación o el tema de Cris Martínez, porque tengo entendido, bueno, pues él también ocupa, más bien por el costado izquierdo, como volante, puede ser extremo, ¿qué situación hay con él? No sé si has platicado con él, ¿qué va a pasar? No, él sigue en el club, está con contrato y hasta fin de año tiene su préstamo. Lo que está buscando más es un interior, él juega más pegado a la banda, él juega más por fuera, entonces está buscando más un interior, con perfil surdo, que no lo tenemos, es la realidad, para potenciar, para potenciar al equipo, no es para desplazar a nadie, sino que para potenciar al equipo. Un jugador con características que pueda jugar de interior, que sepa ir hacia la banda y también que pueda hacer una diagonal hacia el centro y que además juegue por el centro o por perfil cambiado, o sea, no pido nada, pero hay jugadores con esas características, tenemos una lista y esperemos que se pueda concretar en breve. Profe, ¿qué tal? ¿Tienes pensado subir algún jugador de las categorías inferiores al primer equipo durante la temporada? ¿Tienes una lista en mente? Sí, sí, los seis que mencionaba antes, Mapolito, que es el arquero, tenemos una lista de seis muchachos que van a estar trabajando con nosotros, los vamos a llevar a la pretemporada y van a estar prácticamente de planta con nosotros. Antes de terminar, si nuestros amigos abonados tienen algún comentario o pregunta, con todo gusto está disponible el profesor. Buenas tardes, José Manuel Martínez, servidor. Por actividades que desempeñé hace años, tuve la oportunidad de tener como invitado al presidente del club, Alejandro Iragorri, en algunas escuelas de la universidad dando pláticas sobre liderazgo, organización, motivación. Realmente me agradó mucho su forma de pensar, su ideología, su franqueza, su gran visión hacia el futuro que tiene respecto a la institución. Y hace algunos días escuché en un programa de televisión y de radio que respecto a los movimientos que se estaban generando con Néstor Araujo y con Izquierdos, que seguramente se estaban haciendo sin el consentimiento de usted como director técnico, cosa que contraviene el concepto que yo tendría del presidente del club. ¿Cómo es el proceso en una organización? Bueno, yo he ocupado un puesto directivo y sé que la comunicación es muy importante entre los directivos y la gente que está, la gente de campo, por llamarle de alguna manera. Y la comunicación y confianza entre ellos es importantísima para tomar las mejores decisiones. A mí me llamó la atención que en ese programa se mencionara que las operaciones se estaban llevando a cabo sin tomar en cuenta su opinión, cosa que no creo que sea de esa manera. ¿Cuál es el procedimiento que llevan al interior de la institución para decidir qué jugador se transfiere, se vende, se presta o qué jugador se adquiere hacia la institución? Bueno, sin duda que Alejandro tiene sus funciones como presidente y dueño del club, prácticamente. y Riestra, que es el vicepresidente, también tiene sus funciones específicas y en mi caso tengo mis funciones específicas también. Sin duda que hay una gran comunicación. Yo no determino quién sale o quién llega. Para cada caso hay una reunión y hay un comité que se evalúa y se discute qué es lo conveniente y qué es lo mejor para la institución. A mí me toca el tema de cancha. A mí me toca el tema de preparar el equipo para disputar un torneo y conseguir los objetivos que la institución está requiriendo. A José Riestra se encarga de todo lo que es la organización con respecto a contrataciones, vinculaciones, logística, que también tiene a cargo de muchas cosas con respecto a eso, que también hay gente que ayuda, que aporta. Ciencias aplicadas al deporte, inteligencia deportiva, todo lo que es la gestión, con gerencia deportiva, todos trabajan hacia la vicepresidencia. Y Alejandro es la cabeza de esto y es el que trata de llevar al club a lo mejor, como si fuera un barco al mejor puerto. Entonces, él también tiene sus funciones y tratamos de que todos trabajemos en comunión para conseguir los objetivos, tanto como una empresa, porque esto es una empresa, y también como para logros deportivos, porque esta empresa subsiste o vive en base, primero que nada, a los logros deportivos. Eso hace potenciar todo lo demás, todo lo que tiene el valor como institución y hasta el jugador que potencia su valor comercial. Entonces, como dueño o como presidente puede tomar las decisiones sin consultarlas a nadie, pero por lo general, si hace un consenso, se habla, se habla mucho de quiénes son las posibilidades que puedan salir y las que pueden llegar. Y bueno, no estaba en el plan que salieran los dos centrales al mismo tiempo, pero que ojo, que todavía lo del Cali no está definido, pero está en la posibilidad. Pero bueno, si tienen que salir los dos centrales, nos tenemos que poner a la tarea, en mi caso, de buscar centrales que tengan las cualidades y las características que requerimos para que el plantel no baje de nivel, sino que se potencie, que iguale o se potencie. Y esa es mi tarea, es mi labor, buscar y dar un nombre, dar una lista de los que creemos que pueden ser los idóneos para cada puesto, ya sea un central con perfil zurdo. A mí me gusta el central zurdo, que juegue por izquierda, que sea de perfil zurdo. Teníamos a Néstor que era perfil derecho, pero no quiere decir que no tuviera talento, lo podía hacer perfectamente. El tema de la felicidad después, el que lo pueda hacer por las características o por gusto, son cosas diferentes. Si se va al Cali, tenemos que buscar un central de las características del Cali, o que sea mejor. Y así en cada posición. Yo me encargo de pasar la lista conjuntamente, coordinado con el área de inteligencia deportiva, que es el área donde tiene toda la visoría. Nos apoyamos mucho en ese aspecto, ellos tienen sus nombres, yo tengo los míos, y buscamos que sea lo mejor para el club. Después viene la otra parte, que es la parte administrativa, que yo no me meto, que es la negociación del paseo, del contrato, todo lo que es económico, todo lo que es administrativo. Y eso sí, ahí se encarga José Riestra, que lo hace muy bien. Y bueno, eso es más o menos a grandes rasgos, como son los pasos y cómo nos manejamos aquí en la institución. Vamos con una última pregunta allá atrás, por favor. Buenas tardes, Iwoldi. Buenas tardes. Acaban de ser campeones, ¿qué es lo que puedes decirle a la afición de cara a este nuevo torneo? Que vamos a buscar el siguiente campeonato, como objetivo final. Pero ahí en el medio vamos a ir cubriendo metas, como lo hicimos el torneo pasado, ir paso a paso, partido a partido. Y el primer objetivo es buscar calificar, hacer un torneo que nos permita mantener esa idea futbolística que es lo que hemos ganado, y esa comunión con la afición, que el aficionado cuando llegue al estadio y vea un equipo, independientemente del color de la camiseta, sepa cuál es su equipo, se dé cuenta en su forma de juego, ese es el equipo que yo le voy, ese es el equipo de Santos, como juega, que se sienta identificado y que se sienta orgulloso. Ese es mi primer paso como responsable del área de cancha, ¿no? Seguir haciendo lo que nos trajo hasta aquí, simplemente seguir mejorando, seguir tratando de mejorar en todos los aspectos, y en la parte, quizás hago mucho más énfasis en la parte psicológica, el que entremos al campo y que creamos que tenemos que tener respeto, mucho respeto al rival y que si nosotros entramos y pensando que con la soberbia de creernos más, vamos a ganar el juego sin consolar la presencia, eso no va a pasar. Entonces tenemos que prepararnos para enfrentar siempre a los mejores equipos, a los mejores planteles, que la verdad que para este torneo todos los equipos se han reforzado muy bien. Entonces, la frase de cabecera van a ser la humildad, el esfuerzo y la constancia. Esas van a ser las tres palabras en las cuales vamos a llevar el estandarte durante todo el torneo. Muchas gracias a todos, muy amables, buena tarde y les estaremos informando cualquier novedad. Gracias.